hola a todos qué tal bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy les traigo algo llamado el god tag o el tag gótico esto fue creado por kain von krolok quien decidió reunir a cinco youtubers que se especializan o tienen canales con relación al gótico o movimiento oscuro este tag gótico consiste en responder las preguntas que cada uno de los compañeros youtubers ha realizado y antes de empezar con estas preguntas te invito a suscribirte al canal si no estás suscrito darle like si es que te gusta este vídeo y compartirlo para que muchas otras personas también puedan conocer y por qué no darnos también un poco de su punto de vista así que vámonos con la primera pregunta muy buenas criaturas nocturnas soy kain y mi canal es kain von krolok y mi pregunta es respecto al contenido de tu canal de qué forma crees tú que puede aportar a la subcultura gótica saludos el canal lo inicié como cualquier canal subiendo vídeos de mi compañía de teatro almas perdidas poco a poco me decidí para hacer pequeños resúmenes o alguna especie de evento cubrirlo sobre todo para muchos amigos o conocidos de otros países que me preguntaban cómo eran los lugares aquí en méxico cómo eran las cafeterías cómo eran los antros entonces comencé a hacer pequeñas reseñas pequeñas visitar museos por ejemplo comenzar con alguna marca que sobre todo hago vídeos de marcas nacionales para que las puedan conocer y en realidad trato de que esta sea información que les ayude mucho sobre todo a los nuevos chicos que están empezando a gente de otros países y por qué no también a los que ya llevamos mucho tiempo en la escena podernos nutrir un poco más de esto hola murciélaguitos qué tal yo soy maddie moon del canal más madeline y mi pregunta es qué artistas o músicos de la subcultura inspiraron tu estética y gustos yo comienzo en esto más ligada al punk sobre todo por mi papá que le fascinaba y es como de ahí comienzo a conocer un poco más todo lo que es el god de entre los artistas que más me influenciaron aunque no son gods en realidad tienen una cercanía muy fuerte es david bowie principalmente a mina hagan y de amanda galas son como como los iconos y que para mí representaban mucho o se acercaban mucho a la parte got ya en la situación got creo que realmente quien me encantaba mucho su música y estética era siuxi and the banshees y creo que es el parteaguas en el cual yo conozco lo que es la escena oscura musicalmente hablando ya más concreta del lado artístico creo que de cierta forma tim burton comienza a ser muy muy importante para mí ya que previamente había visto sus películas me gustaban me gustaba mucho la estética que él manejaba y es lógicamente lo que más me atrae o me ayuda a impulsarme un poquito más o adentrarme más a la escena oscura hola a todos bienvenidos mi nombre es estela naya del canal estela naya y me pregunta es cuál es vuestro movimiento artístico preferido un beso a todas las criaturas de la noche definitivamente el surrealismo esa manera tan loca y fantasiosa de ver las cosas de plasmarlas de cómo las podías imaginar y captar creo que es una de las más maravillosas para mi gusto yo creo que entre remedios varo y leonora carrington son de las que más han creado junto con salvador dalí obviamente una gama impresionante de pinturas y esculturas que te pierdes en ese sueño te pierdes en esos sueños son de esas cosas que al ver ese cuadro al ver esa escultura dices ah yo yo soñé algo similar pero no sabía cómo describirlo no sabía cómo expresarlo o simple y sencillamente te pierdes de verdad admirando cada una de las cosas que ellos hacían creo que es de los mejores movimientos artísticos que han existido hola qué tal yo soy escaretzihuatl y sus calaveras y mi canal es escaretzihuatl y mi pregunta es perteneces o practicas alguna religión alguna vez lo fuiste y si es así tu inclinación por la subcultura gótica ha cambiado tu manera de pensar en el aspecto religioso muchísimas gracias calaveras y nos huesos a la próxima tengo ya bastantes años con la tradición asatrú y me fascina mucho también todo lo que es la cuestión pagana me llama mucho la atención conocerla algunas no no las practico definitivamente pero me llama mucho la atención conocerlas y tener más información creo que en realidad todo lo que son de las religiones más antiguas son para mi gusto las más ricas no significa que aunque esté en auge la situación de las brujas en el got y que muchas chicas se sientan identificadas o atraídas por esto no significa que sea indispensable serlo para ser parte de la escena o viceversa creo más bien que algunas les llama la atención y se sienten muy cómodas por los temas que aquí se pueden encontrar que a veces en otros lados no es tan sencillo de poderlos abarcar o informarse pero hay de todo en realidad en la escena hay de todo hay amigos cristianos tengo muchos amigos católicos algunos incluso satanistas que me han compartido mucho de su información filosofía todo lo que ellos conocen como tal creo que habemos de todo aquí en la escena creo que me siento muy cómoda desde hace muchos años y con el camino del norte hasta tú me gusta mucho me siento muy cómoda ahí y a pesar de eso pues conozco muchas otras religiones o creencias no necesito practicarlas pero me gusta mucho conocer todo lo que puedes encontrar en otros lados en el budismo en el cristianismo en el vudú conocer es bastante bastante bueno informarte y poder tener más conocimiento siempre te va a ayudar hola que tal yo soy Drasir y mi canal es Drasir Seusser mi pregunta es consideras el gótico una subcultura o como muchos góticos antiguos o puristas la llaman solamente un movimiento musical espero que estén bien nos vemos creo que definitivamente es una subcultura si va ligada de la música pero creo que es un todo en realidad esta escena como ya lo he mencionado tiene mucho que ver con la cuestión artística con la poesía con la literatura con las artes escénicas con la pintura creo que va mucho mucho de la mano si es muy importante es muy importante es una parte esencial es uno de los pilares pero no es el único la música es una parte muy importante sí pero es un todo un poco la estética un poco la cuestión cultural y ese lazo que tienen es una verdadera subcultura es una cultura muy rica es una escena de verdad muy muy rica más allá de las de la música más allá de un par de bandas en realidad es muchísimo más allá mi pregunta fue qué fue lo que más te gustó de la escena oscura para hacerla parte de tu vida creo que lo que más me gustó fue cómo tiene una cercanía el arte con esta escena es decir yo vengo conociendo la escena punk de cerca conociendo la escena metal y es muy padre cada una cada una tiene lo suyo cada una realmente aporta mucho de sí pero yo no las veo tan ligadas al arte como la escena oscura o el god está tan relacionado como la tristeza la melancolía lo aberrante lo macabro puede ser convertido en una pintura en una canción en una danza en una obra de arte en general creo que a mí lo que más me apasionó fue ese ese pequeño lazo que tenían y que realmente con los años se ha mantenido y es una de las cosas que más caracteriza a esta escena o esta subcultura y la logra diferenciar de muchísimas otras más obviamente algo que también me llama mucho la atención es la cuestión vampírica mágica y la elegancia el hecho de ver a los chicos maquillados no sólo a las chicas como de esa manera tan elegante tan erótica se pueden ver las chicas y los chicos es como algo que me fascina de esa estética y obviamente a mí me encanta me impacta y me gusta muchísimo como luce la escena como los hombres y las mujeres pueden verse ataviados de distintas formas y de verdad volteas a verlos porque volteas a verlos y bueno estas son las respuestas desde mi punto de vista yo vivo en la ciudad de méxico y obviamente cada uno tiene un punto de vista muy diferente les invito a que conozcan cada uno de los vídeos de mis compañeros voy a dejarlos aquí en la descripción para que puedan ver los puntos de vista que tienen ellos cada uno muy diferente y a la vez muy cercano es muy curioso como la escena cambia en cada país pero a la vez tiene tantas similitudes los dejo nos vemos muy pronto y de verdad visiten estos canales les fascinará ver como cada uno aporta de una manera impresionante a la escena oscura todos los de los chicas Gracias por ver el video.